Y mucha atención, vamos con noticia de última hora. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional informan que el gobierno de Biden piensa ampliar las restricciones de asilo anunciadas en junio. Como saben, estas medidas han hecho mucho más difícil para los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera solicitar protección aquí en nuestro país. Pues bien, las autoridades dicen que se ampliarán de 7 a 28 días, el periodo de tiempo durante el cual los cruces irregulares deben permanecer por debajo de los 1.500 diarios. También se comenzarán a contabilizar a los menores no acompañados. Estas medidas modificadas van a entrar en vigor el próximo martes.